Mediaset España cancela y beta Sálvame sobre Paz Padilla por acoso y derribo en Telecinco Última hora, ayer ya lo contaba en exclusiva Diego Arrabal y hoy damos más detalles de la movida de Paz Padilla en Sálvame Bueno, más bien de Sálvame contra Paz Padilla, porque Paz Padilla no va a aparecer por Sálvame ni por mucho oro que le den En este caso, atentos porque ya el paparazzi contaba en exclusiva que la cúpula de Mediaset España había hecho un llamamiento a Sálvame Para que frenaran todo tipo de acoso y derribo contra la presentadora, quien ya, como bien sabéis, ha recuperado sus relaciones con Telecinco Eso sí, no con la fábrica de la tele, con la que ya no está vinculada y no va a regresar Sin embargo, el acoso y derribo que hicieron el pasado lunes con la presentadora le sirvió para subir sus audiencias Fue un tema que funcionó muy bien, porque como bien sabéis, Paz Padilla es una persona que nunca suele hablar de temas personales Y mucho menos profesionales relacionados con la fábrica de la tele En el programa del lunes, bueno, se hizo referencia a su hija, quien, pese a ser un personaje público, nunca ha aparecido en un plató de televisión Se hizo referencia a la manera que tenía de tratar a los trabajadores de la cadena, asegurando que Paz Padilla no respetaba el trabajo de los colaboradores de Sálvame Se sacó a relucir incluso el tema de que Paz Padilla estaba apartando o estaba siendo apartada del resto de la plantilla por el mal carácter que tenía Bueno, se dijeron barbaridades de Paz Padilla, pese a que ella, tras su despido, no ha hablado de Sálvame Lo único que dijo ella es que no iba a regresar a los sitios donde no se sentía querida Algo que es completamente normal Y a día de hoy, atentos, Mediaset España, la cúpula, como dice Diego Arrabal, la planta noble de Telecinco Ha decidido hacer un llamamiento a Sálvame y frenar todo tipo de especulaciones y de nombramientos sobre Paz Padilla Vetando por completo este tema de Telecinco, en general de la fábrica de la tele En Sálvame está prohibido hablar de Paz Padilla, como así lo aseguraron la pasada tarde de martes 13 de septiembre En la escaleta que tenían preparada, el tema principal a tratar nuevamente era el de Paz Padilla Y minutos antes se quedaron como pollos sin cabeza y tuvieron que recurrir a la porquería de llamada A la estafa de llamada entre Kiko Jiménez y Gloria Camila Digo estafa de llamada porque, claro, si emites una llamada, la emites entera Y emites también el contenido por el cual Gloria Camila se pone en contacto con Kiko Jiménez Que fue la operación de Lux No, bueno, distorsionas la llamada para que parezca que Gloria Camila estaba buscando a Kiko por otra cosa Que fue lo que hicieron en Sálvame Ayer ya os digo que la tarde pues les fue bastante mala en audiencia en comparación al martes Y la solución para ellos no sería otra que seguir hablando de Paz Padilla Sin embargo, la cúpula de Telecinco prohibió expresamente que esto fuera así Principalmente porque Paz Padilla tiene nuevos proyectos para regresar a Mediaset Y concretamente su nuevo proyecto estaría muy alejado de Sálvame Y muy alejado de los contenidos de este tipo de espectadores Así que esta es la última hora Paz Padilla parece ser que subió las audiencias Pero ahora, bueno, parece ser que la llamada de Gloria Camila Tan solo supuso un 12% de cuota de media en Telecinco Un 11,4% en el Limón Un 13,1% en el Naranja Y un unidícito de un 9,8% en Sálvame Sandía Bueno, desde luego es que no consiguen liderar en ninguna franja horaria Ayer Paz Padilla en el Paraíso llegó al unidícito con un 9,8% Y Ghost Talent después en un 14,4% No pudieron contra el Hormiguero que generó un 15% Y la serie Hermanos un 15,1% Esto no es todo porque también os confirmaba ayer El regreso de Sonsoles Sónega A la televisión de la mano de Antena 3 Con un nuevo programa que se llama Y ahora Sonsoles emitido A partir del próximo mes de noviembre En la franja horaria de 8 de la tarde a 9 Justamente para competir con Bueno, Telecinco, Sálvame Y echar por tierra definitivamente todos los programas de la cadena de Fuencarral Esta es la última hora Que a mí me parece desde luego bastante llamativa Y por cierto, otra última hora Rosa Benito, fichaje bomba de Y ahora Sonsoles Muchos os preguntaréis Bueno, ¿eso es donde ha salido publicado? Pues bien, Rosa Benito le manda un mensaje público a través de Twitter A Sonsoles Onega Después de que ésta anunciara su regreso a Antena 3 Y le responde con Antena 3 la tele abierta Bueno, después de su veto total en Telecinco que se confirmaba Ya se confirma también que Rosa Benito Va a estar en el elenco de colaboradores de Sonsoles Onega Ya sabéis que Sonsoles se ha llevado a redactores A directores Se llevó a directores de Sábado Deluxe Se ha llevado a redactores de Ya son las 8 Se ha llevado a reporteros Y ahora todo indicaría que algunos colaboradores Que a ella pues le han suscitado importancia Se los va a llevar en esta nueva andadura televisiva Me parece desde luego que chapó por Sonsoles Espero que Paspadilla finalmente sea fichada por Antena 3 Y no tenga que competir ni hacer sombra a la cadena Desde Telecinco Pero lo que está claro es que Paspadilla ya está completamente alejada De Sálvame, de Belén Esteban, de María Patiño Y de todos estos personajes Que al final están quedando por lo que son Una pandilla de mentirosos Que utilizan el escarnio público para hacer daño Como siempre os digo, súper importante que os suscribáis al canal Para no perderos ninguna novedad Que estamos en una fecha desde luego bastante relevante En cuanto a novedades a mediados de septiembre Estamos esperando también el regreso de Ana Rosa Quintana a la televisión Y bueno, como siempre os digo Abrimos debate en comentarios Suscribiros al canal Y nos vemos en los próximos vídeos